Queda claro que en la Comunidad de Madrid durante los últimos años ha ocurrido algo que está bastante fuera de control de lo que debía ser el buen gobierno de una comunidad. Nos encontramos con que hay varios guardias civiles que se les ha acusado de hacer seguimientos a políticos puestos por altos cargos y lo que entendemos obviamente es que eso no es una práctica que debería ser lo normal en una Comunidad de Madrid. Sí, hemos visto como varias veces se han contradecido declaraciones que habían hecho anteriormente en otras comisiones y se va dejando bastante claro que obviamente la Dirección General de Seguridad que se creó ad hoc para justamente conseguir seguramente esos seguimientos por parte de esos guardias civiles a políticos. Lo que queda claro es que obviamente el Partido Popular una vez más parece que ha usado o usó las instituciones gubernamentales para su utilidad. Obviamente en este caso estamos viendo como lo que intentaban conseguir era información para intentar, pues bueno, digamos que complicarse la vida entre ellos mismos. Es bastante difícil entender que una Comunidad de Madrid presidida durante tanto tiempo por el Partido Popular, al final la función que quería tener era buscarse problemas entre ellos, entre las distintas familias del Partido Popular y sobre todo con el dinero de los madrileños. Creo que el Partido Popular durante todos estos años ha tenido una guerra interna bastante fuerte y este es uno de los casos donde seguramente se les fue de las manos y nos encontramos ante la situación de que varias familias del Partido Popular intentaron luchar entre ellas y al final cuando los guardias civiles dijeron con lógica que ellos no iban a hacer una ilegalidad que era seguir a los personajes políticos de aquel momento, pues bueno, pues obviamente hubo represalias y en este caso pues bueno, el señor Prada digamos que salió de un sitio para ir a un sitio más alto seguramente donde estaría más cómodo con sus jefes. Muchas gracias.